El gobernador de la provincia asegura que hay una relación directa entre el delito y el consumo de drogas. El 95% de las personas que cometen delito, fuese cual fuese el delito, son adictos. ¿De dónde surge ese dato, gobernador? Justicia. La estadística que yo le estoy haciendo referencia son del Poder Judicial, primer punto. En lo que nosotros vamos a trabajar en estadística es en lo que tiene que ver en todos los programas de prevención, reinserción y recuperación de todas aquellas personas que son adictas, que consumen, ya sea alcohol, ya sea droga o algunas sustancias tóxicas. En eso que nosotros vamos a trabajar, por eso vamos a trabajar con el sector privado, que son las organizaciones intermedias, más el sector público, y vamos a generar una estadística general. porque nosotros podemos tener la pública, pero no tenemos la privada. Y en ese sentido, una vez que podamos trabajar en red, conjuntamente, sector público y privado, vamos a poder anunciar cuántas personas tenemos en tratamiento en la provincia de Tucumán, que hoy no tenemos esas estadísticas. Lo puede tener el sector privado por su lado y nosotros como sector público por otro lado. Pero en la provincia en general no tenemos esas estadísticas. ¿Y con este trabajo usted cree que van a bajar los niveles de delincuencia? Bueno, yo lo que creo es que los niveles de delincuencia ya están bajando. Las estadísticas que se han publicado en un diario importante de la provincia ya han demostrado que si comparamos el año 22, el primer semestre, con el año 21, los delitos mayoritariamente han bajado a un 50%, la mayoría de los delitos. Y después tenemos delitos como el femicidio, que hay dos provincias en la República Argentina que no han tenido caso, que ha sido uno Cava, Capital Federal, y el otro Tucumán. Es decir, que estamos avanzando sustancialmente en lo que tiene que ver la seguridad preventiva. Es por eso que se están dando este tipo de resultados en la provincia de Tucumán.